Un genio fuera de serie. Yo tengo la suerte de hablar con conocimiento porque empecé a los 18 años con Horacio Sargán de primer bandoneón suplantando a otro fenómeno que es Leopoldo Federico, donde casualmente cuando lo suplante formó rubro con Atirio Estamponi, Atirio Estamponi Roberto y Leopoldo Federico. Y para mí significó todo, mi carrera, porque yo había empezado a los 15 años como profesional. Y trabajé con Gobi, con Basso, con Mansiones. Y encontrarme a los 18 años con Horacio Sargán de primer bandoneón, el día que debuté la mano temblaba porque estaban todos los músicos ahí, estaban todos, ¿no? Y significó, mi carrera fue, aparte, musicazo, el inventor de las cinco, una cosa de loco. Nueve años con él. Y después de ahí, empecé con Aníbal Troilo Pichuco, también que estuve 15 años. Amén. Amén.